Hoy me encuentro con el señor Rodolfo Padilla, que nos va a platicar un poco sobre Crialtos y también hablarnos un poco del evento que estamos presenciando el día de hoy. Así que un gusto estar aquí con ustedes y bonita tarde. El gusto es mío y gracias por acompañarnos. Vamos a platicarles qué es la Asociación de Crialtos. Crialtos es una asociación de criadores de ganado de registro. Actualmente somos 36 los participantes, donde contamos ya con 12 razas puras y nos dedicamos a ofrecerles genética de alta calidad para los ganaderos de ganado comercial y de ganado de registro. ¿Qué encontrarán aquí? Pues la vanguardia en genética, la vanguardia en todo aquello que ustedes busquen para mejorar su dato comercial y su dato de registro. Y en esta Copa Crialtos 2023, en esta edición, ¿cuáles son las categorías que se están buscando? Y además, ¿cuáles son las casas ganaderas que han estado participando en estos eventos o participarán próximamente? Te platico rápidamente. Se hace una copa con machos pertenecientes a las personas que están dentro del grupo de Crialtos. Esos machos se escogen de acuerdo a su calidad racial y ya compiten. Después de que el juez decide cuál es el mejor, de acuerdo a la raza, él decide cuál es más perfecto en su conformación y en su estado, se puede decir, de condición corporal para poder llegar a trabajar en un futuro a un ato comercial o un ato de registro. ¿Quiénes participan? Los 36 socios que están dentro de la asociación son invitados y quién decide quién participa, cada socio. Muy importante también, ¿cuáles son los beneficios que pueden obtener los ganaderos de participar y también de estar junto con ustedes, Crialtos, en esta Copa 2023, próxima edición 2024? La idea de la Copa es presentarle a todo el ganadero qué es lo que se hace en Crialtos, qué es lo que hace cada ganadería. Y el beneficio es que principalmente nos damos a conocer para aquella gente que no nos ubica todavía y que está lejos quizás de venir a ver los ranchos, lo pueda ver aquí dentro de la ganadera, dentro de la Expo. Aquí encontrarán las 36 ganaderías con el mejor ganado y con lo que cada una de ellas representa y hace dentro de su rancho. Pues entonces, muchísimas gracias y muchísimo éxito, señor Rodolfo, gracias por habernos regalado esta pequeña entrevista. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Cintia Jiménez de León.